Me gustaría, me sumo a Brusco y a Cardoso, también me gustaría ver, por ejemplo, con objetividad, sí, me quedo con los de Avellana, sobre todo con Brusco, me gustaría, por ejemplo, un Chino Romero que tenga su oportunidad también en la selección. Al cambio, Silvio. Perdón. Silvio Romero, sí. ¿Alguien tiene algo para decir? Alguno. Yo digo, Chino Romero, capitán de Independiente, goleador, ¿podría tener su oportunidad? ¿Por qué no? Esto es así, More, durante todo el programa, o sea, él tira una respuesta objetiva y otra era su objetivo. Perdón, es una cosa de... No, no, de mí no, justo se dio que Falcione pudo pelear el campeonato y Romero, las encuestas tienen que ver, pero Chino Romero, ¿no te parece un buen jugador para, no es de selección? Hoy ya no, para mí ya no. Yo creo que ni Romero piensa que es de selección. No, perdón. Bueno, a mí me preguntan, yo digo, Ricardo y Romero al mismo nivel. Si me decís Velasco, digo, uy, bueno, por ahí tiene un gran año, la rompe y hasta si puede llegar a meter. Bueno, ha jugado cada uno de la selección, en otros tiempos, ¿no? Independiente jugó Domingo Blanco, por eso, en algún momento. Con Escaloni. Y hoy digo, Martínez, bueno, hay mucho. Igual acababa de escribir Romero diciendo, si está bien Marconi, pregunta Romero. Escribió recién. Se saca él, digo. Bueno, mejor que dijo Gil Navarro en toda la noche. Perdón, no lo quiere River, lo que hizo todos los mercados de pase. Lo quiere. Y Boca también. Y bueno, entonces, y Monroy también se fue tranquilo. Romero golpeó la puerta de boca, ¿qué dice esto? Justo también, Alan, todo. Claro, pongo todo. Bueno.